La Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, está el gobernador Tarek El Aysami, el gobernador Wilmar Castro Soteldo, está la alcaldesa Maricel Velázquez, el alcalde Luis Caldera, y Guy Bernays, quien es el director ejecutivo del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Tomamos otras decisiones importantes para la planificación. Hasta este año la planificación se había hecho a principios de año un solo plan de inversión, que era difícil, pues, si alguna coyuntura, alguna circunstancia especial en el municipio, en la comuna, en la gobernación, se producía, bueno, era muy difícil redireccionar, estábamos atados al plan. Hemos decidido hacerlo en dos momentos, a principios de año, en el mes de enero, con respuesta del Fondo de Compensación Interterritorial que debe estar, debe ser oportuna y debe estar a principios del mes de febrero ya aprobado y, por supuesto, con eficiencia. Y en un segundo momento para la planificación, que va a ser en junio del año 2014. Esto nos permite poder direccionar, afinar, hacer énfasis, poder articular mejor con el Poder Popular, bueno, analizando con ellos sus fortalezas, sus capacidades, sus debilidades, a lo largo de la ejecución del año en marzo. También... ¡Gracias por ver el video!